Hola a todos, estas son las cinco del día aquí en Marandúa Noticias. Primero, el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, visita el departamento del Guaviare. Estará socializando dos importantes logros de este gobierno departamental y es la inversión, la asignación de recursos para dos proyectos grandes. Uno, la modernización del Hospital San José del Guaviare aquí en el municipio de San José por 60 mil millones de pesos y una más, una aprobación y asignación de recursos de 24 mil millones de pesos para la construcción del hospital de primer nivel en el municipio de Miraflores. Espera que el ministro recorra tanto el hospital aquí en San José como también ese recorrido por el municipio de Miraflores. Dos, el gobernador del Guaviare, Eider Palacio, anuncia la gestión que se viene realizando ante el Ministerio de Hacienda para lograr un decreto que permita licitar los recursos que ya fueron aprobados a través del COMPES 4601 para la construcción de la pavimentada de la vía que comunica Agua Bonita con el sector de Boquerón y que estaría beneficiando a toda esta comunidad en la trocha ganadera. Estos recursos fueron aprobados de manera regional con el apoyo de los otros mandatarios como el gobernador del Meta, de Arauca y también de Casanares, sin embargo requiere el apoyo del gobierno nacional. 360 millones de pesos han anunciado las autoridades en el departamento del Meta como recompensa por cualquier información que pueda ayudar a dar con el paradero de los responsables del atentado registrado esta semana en el municipio de Puerto Rico Meta que afectó a seis personas y también a un canino. Cuatro, el cuerpo de bomberos voluntario de San José del Guaviare liderará la atención de emergencias en el marco del Festival Internacional Yuruparí de Oro. El plan de contingencia finalmente fue aprobado y serán ellos los que están al cargo de las tres brigadas, tanto de atención de emergencias, de incendio y primeros auxilios en el marco de este festival. El teniente Raúl Malagón indicó que están en este momento atendiendo el Yuruparí, sin embargo no cuentan con el convenio con la alcaldía de San José del Guaviare. Cinco y todo listo para el Festival Internacional Yuruparí de Oro en su versión número 29 que comienza hoy viernes y que tendrá una agenda bastante nutrida de diferentes eventos. Hoy también abre sus puertas la Feria Artesanal Urutú en el Coliseo Azul que contará con una muestra de los negocios verdes también allí en este mismo lugar. A partir de las cuatro de la tarde se estará abriendo la tarima principal que será en la plazoleta de la Gobernación. Se espera a lo largo de este fin de semana la participación de artistas locales en materia de música llanera, bailarines del Joropo que vienen también desde diferentes regiones y la nómina de artistas que estará siendo ese show principal musical para todos los guaviarenses. Se espera la participación de artistas como Paola Jara, Pipe Bueno, Johnny Rivera, Raycon y grupos musicales como la banda sinaloense, la WC y también Los Carramones. Así que no se lo pierdan también a través de nuestras redes sociales en Marandúa. Recuerden que somos Marandúa Noticias y aquí informamos con responsabilidad.